Tyron Moreno, le erró a la pelota Auche y a correr ahora con Urreta Vizcaya. El Chucky del otro lado va el Uruguayo a ver cómo la termina, sigue Urreta Vizcaya, qué buen toque Guzmán, viene, viene gol, gol. Gol, gol. De Tuzo es un golazo, muy buena corrida, pero muy buena corrida de Urreta Vizcaya, una magnífica decisión de cómo jugar la pelota, mire cómo voltea a la derecha. Ya sabe que estaba tapado y rezagado el Chucky, y que le aparece Guzmán sobre izquierda, golazo. Golazo y esta jugada, habrá que verla ahí, en el medio tiempo, porque hay que analizarla muy bien. Es una guada que practica el solo durante la semana, pero no le sale, al no salirle, poner en este contragolpe, donde Víctor Guzmán y Jara tiran un pinje. Y lo más interesante de aquí, que es que uno va a hacer la derecha y otro a la izquierda. Un total de 16 expulsados fue el saldo de aquella batalla campal entre el rebaño y los emplumados. Edgardo Codesal fue el árbitro de aquel clásico que terminó con la policía adentro del campo de juez.